¡Hola! Son ustedes. Sé que quieren ver la nueva película de los pitufos, así que pitufeo un popurrí de avances. ¡Aquí vamos! Érase una vez... El malvado hechicero... Gargamel... Ideaba un diabólico plan... Para crear un ejército de perversos e inteligentes traviesos... Soy Bexy. Y soy sexy. ¡Funcionó! Casi, casi. Pero ahora... Ahora no. Ahora... Dije que ahora no. Ahora. Ahora no. Ahora no. ¡No, no, 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 no! Ya, pitufo narrador. Suficiente. Ay, está bien. Gargamel... Envió a sus traviesos... Para... ¡Raptar! ¡A Pitufina! ¡A Pitufi-Raptan! Estamos hablando de mi Pitufina. Conoce el... Secreto de la fórmula. Para extraer nuestra esencia. Ay, no. ¿Qué le permitiría... ¿A Gargamel? ¡Controlar todo el mundo! ¿Quién es con nosotros? ¿El trasero de los pitufos es azul? ¡Tú, dímelo! ¡Oh, no! ¡Espera, tontín! ¡Estás contándoles todo! Y claramente necesita más narración. ¡Ah! ¡Buena idea! Además, según numerosos estudios... ...un montage musical con nuestras divertidas aventuras... ...es lo más apropiado. ¿Montage? Me encanta cuando hablas francés. ¿Qué tal esto? ¡Yahoo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Perdón? ¿Listos? ¡A ver! ¡Travieso, travieso! ¡Ah! 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 ¿Es divertido? ¡Yo no lo creo! Ahora... ¡Las pitufas! ¡Han vuelto! ¡Ulalá! ¡Y tu fina! ¡Mtín! ¡Papá! ¡Valiente filósofo! ¡Y él es vanidoso! ¡Sí, eso se nota! ¡Gruñón! ¡Patrick! ¡Greis! ¡Gárganme! ¡Odil! ¡No lo olvides! ¡Asrael! ¡Lixi! ¿Y...? ¡Hakus! 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 ¿Qué fue eso? ¡Los pitufos! ¡No! ¡Los pitufos 2! ¡Ahí está! Los pitufos 2 Próximamente Próximamente